Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, volvemos directamente al lío Tenemos una actualización importante con respecto al sistema de reputación Haremos algunos ajustes a la fórmula del sistema de reputación hoy para prepararnos para futuras temporadas En resumen, vamos a leer ahora un poquito de texto y tal Pero bueno, en resumen, va a ser más difícil ser bueno y más fácil ser malo en cuanto a castigo Va a ser más difícil ser bueno porque, por ejemplo, llegar al nivel más alto de ser bueno va a ser más complicado Pero, sin embargo, llegar al más difícil, en este caso al más malo, va a ser mucho más fácil Hay que tener en cuenta eso Igualmente, vamos allá, esto ha sido dicho... Uy, bueno, esto literalmente lo han puesto hace media hora, pero lo han puesto, lo pusieron ayer Bueno, pues vale, ok, parece ser que no hubo coordinación Pero bueno, de hecho ha sido raro porque han puesto esto a las 3 de la tarde Rara vez ponen un anuncio a las 3 de la tarde, por lo que esto lo tienen que haber puesto ayer y se los olvidó Reequilibrio en todo el sistema Hoy la fórmula del sistema de reputación se actualizará para llenar el camino para nuevos cambios e iniciativas que vendrán en temporadas futuras Entrarán en vigor múltiples cambios, lo que dará lugar a nuevas emocionantes, mejoras y clasificaciones de reputación más precisas para los jugadores Lo que estamos cambiando Hemos reequilibrado la fórmula en que contabilizamos varias acciones en el sistema Afectando en última instancia lo fácil que es alcanzar las posiciones más altas de estimado y ejemplar Estimado, estimado, no creo que sea estimado O si es estimado Era estimado No sé, no recuerdo que fuera así en español, ¿verdad? Tenemos, perdón, también hemos realizado cambios en ciertas medidas que afectan cuando se activarán las sanciones Con las nuevas actualizaciones, el punto en el que un jugador activa una penalización será más consistente ¿Cómo afectará esto a los jugadores? Después de esta actualización, la clasificación de reputación de los jugadores puede haber cambiado Jugar de manera justa y respetada a los demás es clave para ayudar a elevar la reputación de un jugador Los infractores recientemente reincidentes Es decir, los que lo han vuelto a hacer de nuevo, digamos, esa infracción Pueden desencadenar rápidamente una sanción Evitar más acciones disruptivas será vital para mantener una buena reputación Voy a leer todo esto porque aquí lo resumo bastante bien, ¿vale? Y así no lo pico yo Con este importante reequilibrio, muchos jugadores verán un cambio en su reputación Y algunos jugadores disruptivos también acelerarán la activación de penalizaciones Este es un resultado deliberado de nuestra última actualización del sistema de reputación Estamos trabajando para asegurarnos de que el sistema funcione bien para todos los jugadores Y sabemos que con los esfuerzos de nuestra comunidad, juntos, podemos construir una gran... Grand Day Libre... No, verdad Una... Una gran experiencia para todos El sistema de reputación permanece en su fase beta y seguirá evolucionando a medida que avancemos En el futuro brindaremos mayor visibilidad y control a los jugadores y formas adicionales Para que interactúen entre sí de forma prosocial Esto... Bueno, prosocial, perdón Sigamos comprometidos a garantizar un entorno seguro para todos los jugadores A ver, en resumen, porque no lo ha explicado del todo bien como yo quería o como yo pensaba Todos aquellos jugadores que sean ejemplar seguramente les baje a la anterior ¿Vale? Y ya no habrá tantos ejemplares como antes Ya que, bueno, ellos han considerado que va a ser más difícil llegar a ser bueno, bueno, bueno del todo como tal ¿Vale? Sin embargo, para ser malo y tal Con hacer menos cosas malas Vas a entrar antes en ese rango malo por si decirlo ¿Vale? Y en el momento que estés ahí, pues te van a meter más sanciones y etcétera Lo que me gustaría saber es cuando demonios van a meter ya gente por fin en el tema de las recompensas Porque sí, mucho hay que portarse bien tal y cual Vale, muchos lo hacemos porque, bueno, porque somos así Somos buenas hondas, somos buena gente Pero, tío, danos una recompensa ya, ¿no? Qué pesado soy, la verdad A los malos, sí, bueno, te quito el chat de voz Te quito el chat de texto y etcétera Pero, bueno, no sé La verdad Yo creo que metan ya el tema de reputación en plan para bien, ¿no? Para todos nosotros que, oye, nos dan alfapá Conocen más chapitas O multiplicadores o lo que sea Pero no sé, que cuente para algo, ¿sabéis? Pero bueno Mi gente, vamos a dejar este vídeo por aquí Vídeo cortito, no hay mucho más que explicar Porque ya lo han explicado ellos Esto dice que entra en vigor desde hoy O sea, desde ayer, según esto Así que, vale Sin más, ¿vale? No, no hay mucho más que decir con respecto a esto Esto se mueve así, soy yo, carajo así Vale, lo he dicho ¿Cuándo tendremos estas bonificaciones o las bonificaciones por portarse bien? A saber Creo recordar que se suponía que iba a ser a lo largo de este año Queda apenas Igual un mes, mes y medio para la nueva temporada Así que habréis que ir esperando La verdad Porque otra cosa no nos queda Y a ver que nos dan en esta tercera temporada de este año 8 Por cierto Estoy a la espera A ver si me comunican O si me dicen algo con respecto al tema de los drops Porque tenían que haberme dado noticias hace unos días Pero de momento nada, ¿vale? O sea, ni a mí Ni he visto a nadie que... Bueno, claro A la gente que ha preguntado Creo que de momento tampoco tienen nada Ni me han comentado nada Pero bueno En cuanto tenga el tema drops Yo sé que los drops son en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Los drops son recompensas que te dan solamente por verme en directo ¿Vale? Eso sí es de sencillo Este es mi canal de Twitch Caramelo Oficial Esta semana no sé si voy a hacer directos Porque estoy bastante a tope Con el tema de los vídeos Y preparando cosas y tal Pero bueno ¿Vale? O sea, eso que lo tengas en cuenta De normal estamos todos los días en directo Pero bueno Desde hace 7 días como tal Como veis No estoy en directo ¿Vale? Pero bueno Este es mi canal Caramelo Oficial Así que síganme si quieren Suscríbanse si les apetece Y si pueden Y pues más que encantado Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo